Evaluación en e-learning. Análisis individual de su propia labor como docente en ambientes virtuales. Datos generales. La escuela seleccionada es la institución educativa Modesto Aurelio Peñerrera, ubicada en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. El nivel seleccionado es básica media. Los estudiantes son de quinto año de educación general básica y la asignatura es educación cultural y artística. Tenemos a continuación las estrategias de evaluación para estudiantes de quinto año en la asignatura educación cultural y artística, tomando en cuenta el medio, la técnica, instrumento y la actividad de evaluación. En primer lugar tenemos como medio la exposición. Segundo el debate. Tercer medio tenemos el proyecto. Cuarto la prueba. Como técnicas se ha seleccionado la observación, la observación y análisis del producto, análisis de producto y documento, análisis de producto y documento dentro de lo que es prueba. En instrumentos tenemos lista de cotejo, rúbrica, lista de control del cumplimiento de las actividades semanales interdisciplinares y dentro del medio prueba tenemos la prueba en sí o un examen. Cada uno de estos instrumentos tiene sus diferentes actividades de evaluación. A manera de ejemplo tenemos que en la exposición, que es el medio, en donde se utiliza la técnica observación y además se utiliza el instrumento, una lista de cotejo. Las actividades de cotejo serían las siguientes. Desarrollar una lista de cotejo para evaluar la exposición creada en un video por los estudiantes de quinto año sobre el tema derechos humanos. En la lista de cotejo se evaluará lo siguiente. La exposición utiliza recursos visuales, sí o no. La exposición fue clara y entendible, sí o no. Esto a manera de ejemplo. A continuación tenemos tres actividades que se encuentran dentro del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa para los estudiantes de quinto año de básica. La primera actividad dice Conversemos en familia sobre derechos humanos. El nombre de la actividad 2 será Viviendo en armonía y equilibrio con la madre tierra. En este caso tenemos que tomar en cuenta el objetivo, el enunciado y las instrucciones para elaborar cada una de estas actividades. En este caso se ha seleccionado la elaboración de un folleto para promocionar la biodiversidad del Ecuador y concientizar su cuidado. Las herramientas que se pueden utilizar son Publisher, Canva o etc. para la realización de estos folletos. La siguiente actividad es La práctica de valores favorece la convivencia. Todo esto, como se mencionó, sale del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa del Ministerio de Educación del año 2020. También tenemos que tomar en cuenta el objetivo, el enunciado y las instrucciones para cada una de estas actividades. Para evaluar el desarrollo de la actividad número 1 se ha seleccionado una rúbrica, en donde tenemos los siguientes criterios. Estructura formal, desarrollo argumento, coherencia, material de apoyo visual, estructura formal. Y los logros se valorarán 0 insuficiente, 1.5 medio y 2 puntos alto. Como podemos observar, en esta rúbrica, lo que se va a ver es la exposición sobre el tema seleccionado. Si cumple o no cumple con los requisitos para tener una calificación alta. Tenemos la siguiente estrategia de evaluación con el tema 2. De igual manera, se ha seleccionado una rúbrica en donde se va a evaluar el folleto para promocionar la biodiversidad del Ecuador. Las características que se van a tomar en cuenta son creatividad, detalles, pasos a seguir para la elaboración de un folleto en la plataforma Canva, conocimiento sobre la construcción del folleto. A continuación tenemos el plan de evaluación de una unidad completa. El nombre de la unidad temática que se ha seleccionado es Respeto y Me Respeto. Todo esto, reiteramos, es del Ministerio de Educación, del Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, que por la pandemia se trabajó de esta manera. Tenemos el objetivo final o terminal que dice lo siguiente. Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos. La justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos. A continuación se presentan una serie de estrategias de evaluación que nos permitirán a nosotros obtener el puntaje adecuado dentro de cada una de las actividades de la unidad temática dividida en cuatro semanas. Para la primera semana se ha seleccionado la técnica de evaluación, observación. Para la segunda semana está dentro de la técnica de evaluación el debate. En la tercera semana tenemos un proyecto y en la cuarta semana una prueba. Cada una de estas técnicas de evaluación con sus respectivos instrumentos dentro de la ponderación de los puntos corresponde 2.5 o el 25% dentro de la nota final que sería 10 puntos. Eso es todo, muchas gracias por la atención. Tenemos el enlace para el plan del Ministerio de Educación Aprendemos Juntos en Casa correspondiente al proyecto 7 del nivel de educación básica media. El año que se ha seleccionado es quinto año.